El subsecretario de Gobierno, Luis Gamero Barranco, reconoció que al menos de inmediato no hay una solución para los constantes cortes y fallas en el suministro de energía eléctrica en Quintana Roo. Aunque señaló que es un problema recurrente, declaró que se está trabajando al respecto. Está trabajando a través de la Secretaría de Gobierno, a través de nuestra Secretaría de Gobierno sobre ese tema y en breve se dará a conocer. Ya es recurrente ese tema que nos comentas y se está atendiendo. Hay que tener en cuenta que es de competencia federal. Expuso que están a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad les dé a conocer los proyectos que tiene para mejorar sus servicios. Sin embargo, reconoció que aún no hay una fecha exacta. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.